La señora llora, llora, me llega a su hogar Y cha cha cha, indietro, cha 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 Y que rico, Rafael de las cholas Si, si Oye Gabriel, basta un momento para escuchar Vamos, avance, 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 avance Si, si, si Oye Gabriel, basta un momento para escuchar Si, si, si 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 Uno, due, tre Y cha 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 Y uno, e due, ancora, adesso, e Último Si, si Si, si Si, si Rie, llora, que a cada cual te llega a su hora Rie, rie, dice ella rie La señora llora, llora, llega a toda hora Rie, ri, llora, que a cada cual te llega a su hora Esta negrita no va a morar Un, dos, uno, dos Y ríe en la roya Se llega su hora Se llega su hora Ancora, salchilando por el otro ¡Suscríbete al canal!